no perdí oh que es esta mierda que es esta mierda que pedo entonces aqui esta el link Buen chicos joven de Zenix, espero que sean bastante bien y yo soy otro video de la serie survival, cazando a creepypasta de Minecraft, y si me apareció justamente allá arriba WTF, no se que paso chicos pero bueno, estamos en un episodio después de tanto tiempo chicos, en esta, de estar ausente en esta serie, la verdad es que osea ya extrañaba esta serie chicos, pero ya extrañaba que me diera sustos y todo eso, pero bueno chicos algún dia me me explicaran porque salen las vacas asi, osea como que, no se WTF mueranse vacas de gracias, a ver, como les digo chicos no se que tengan las vacas pero estarán como voy a hacer esta serie, pero bueno chicos como les digo, eh, pues quiero platicar bastantes cositas con ustedes, vamos a entrar a la oficina no mentiras, esta no es la oficina, esta es mi, eh, mi taller a ver, aqui es la oficina, ok, perfecto aqui estamos la oficina, la oficina con con esto, ok, perfecto no puedo dormir porque es de dia, pero bueno chicos eh, quiero platicar con ustedes chicos, quiero quiero hacer un, un, una plática con ustedes chicos, quiero platicar con ustedes de todo lo que estuvo pasando, que si que paso con la serie porque no la habia traido y todo eso chicos, quiero platicar con ustedes y hablar sobre si la serie va a continuar o no va a continuar chicos, ok, pues nada chicos eh, android porque no trajiste la serie, realmente quise tomar un descanso chicos, eh noté de que la verdad es de que se me hacia muy repetitivo y dije bueno, vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a seguir con la serie, y pues nada chicos, ya continuamos con la serie, asi que no se preocupen mucho me la estaban pidiendo, osea, yo digo que es uno de los comentarios, osea, una de las series mas osea, que me han pedido como ninguna la verdad, osea, sube la serie sube la serie, sube la serie, incluso mas que la serie con mi hermana, y la verdad es de que es una tremenda locura chicos, de que haya tanto apoyo en esta serie les quiero comentar de que esta serie la grabo, eh, pues la verdad es de que es super complicada para mi grabar estas obras y todo eso, pero pues, ya saben chicos de que yo voy a hacer todo por ustedes, pero lo que tienen que hacer ustedes chicos, osea, es la prueba para si la serie va a continuar, va a seguir dando y como que la prueba, pues chicos quiero que este video este petado a like, si yo veo que hay un monton de like chicos, osea, si tu estas viendo este video deja tu like, osea, baja tantito el video y deja tu like, osea, todos los que esten viendo este video, dejen su like chicos, y si yo veo que hay un monton de likes, voy a continuar la serie si veo que no hay apoyo, pues realmente no tiene chiste de que me este desvelando y trayendo episodios todos los dias, si no hay apoyo, osea la verdad es de que quiero que este video, y lo digo en serio chicos, si estan viendo este video, dejen su like ayuden a la demas gente que si le gusta la serie a seguir adelante con la serie, tambien les quiero comentar chicos, compartan la serie con sus amigos, con sus cuates para que si llegue mas gente al canal chicos, y que conozca la serie, y que cada vez pues haya mas gente chicos, y traer mas la serie, como les digo chicos, yo veo que hay muchisimo apoyo chicos, vamos a tratar de lo que voy a ir haciendo, cazar esas cosas, realmente voy a estar invitando a suscriptores a la serie, si es que me irá un apoyo abrumador, osea que hay, osea un super apoyo mas que de lo que me esperaba chicos, voy a, pues basicamente a estas horas, voy a tratar de lo que voy a ir haciendo invitar a suscriptores como por Xbox Live osea, ahi esta, ahi esta la cosa y como les digo chicos, si ustedes quieren que haga eso, pues dejen su like, comenten ahí abajo su nombre de Minecraft, ok chicos, vamos a seguir adelante voy a organizar todas estas cosas, y pues basicamente quería platicar con ustedes chicos de todo lo que ha pasado chicos, durante estos días en mi vida, ahorita pues basicamente estoy grabando esto, ya saben chicos que, mmm, yo pues siempre trato de ser organizado en todo lo que hago chicos por eso de que de repente eh, pues si ustedes notan que algun dia falta un episodio puede ser que me puse a hacer tarea porque realmente, en veces chicos mmm, para la gente que no sepa en que, en que grado voy y todo eso, yo voy en, en segundo de preparatorios chicos y, y pues si es un poco, poco complicado con el tema de traer videos y todo osea, tengo muchísima, en veces si dejan mucha tarea y pues, nada pues vamos a seguir adelante chicos, eh, les quiero comentar de que, pues si, osea, hicimos esta jaula han pasado cosas super extrañas, realmente yo ya ni me acuerdo de las cosas que han pasado y, pues, apareció justamente arriba de la jaula se me hizo algo super extremo para haber parecido arriba de la jaula, pero bueno chicos vamos a seguir adelante, ok, voy a brincar por esta zona perfecto y, pues nada, acá tenemos un compa aldeano un aldeano bien loco un aldeano todo loquillo a ver, ah, ir, anda cosechando el fucking aldeano madre mia el aldeano constructor el aldeano mas loco de minecraft ok, pues nada chicos, como les digo en si, aqui hay una cruz chicos muchos tambien me decían android, escarba aqui, porque aqui puede haber cosas vamos a ver, tambien me han pasado cosas super extremas por aca chicos en donde encontramos el letrero el letrero este que tambien queria buscar su significado osea, hasta ahorita me voy acordando de las cosas realmente osea, no se, no se pero ya tenia bastante tiempo tenia varias semanas, osea, diria que casi medio mes como 15 dias tenia ya sin eso y no se que sea eso chicos si alguien me quiere decir el significado chicos para el siguiente episodio por favor, el comentario con mas likes ustedes si miran el significado de esto denle like chicos y pues nada, Sortex DC no se que sea, no se que sea pero habia una cirueta negra por aca y pues nada chicos, vamos a ver por aca ok, aqui acaba la mina parece que no hay nada chicos como les digo, osea han pasado cosas super extremas en la serie y realmente necesito su apoyo para darle a continuacion chicos no se que vaya a pasar despues no se si esto me lleve a algo algo desconocido, pero bueno chicos vamos a seguir adelante voy a ir a mi casa ahorita y vamos a lo que siendo terminar las cositas realmente este es un episodio chicos para avisarles de que la serie vuelve y pues vuelves con esa condicion chicos de tener muchisimo apoyo en este episodio que estan viendo asi que pues nada vamos a darle ok vamos a darle por aca ok, ok, dejen cierro esto por aca chicos que me esta dando un aviso por aca y pues nada chicos ok, pues vamos a irnos por esta zona aqui esta explotado, ni siquiera me acuerdo porque exploto aqui en serio, osea ya llevo bastante tiempo que, que no se no se la serie porque la verdad la deje un poco abandonada chicos y si es cierto eso y pues nada, yo les dije chicos que un episodio hoy vamos a explorar y realmente como ahorita no tengo nada pensado de lo que vamos a poder hacer osea no, no, no se si ir a explorar alguna zona, lo que voy a hacer simplemente es explorar por aca las zonas donde no hemos conocido de la serie chicos porque esta serie esta super loca y pues nada chicos, what the fuck ahora no me golpean no me golpean desgraciada no se que pasa pero a veces me golpean chicos ok, vamos a darle por aca y pues nada chicos vamos a darle yo se que a veces chicos ustedes a muchos de ustedes pues realmente les gusta mucho la serie de este estilo de mucho suspenso y cosas asi pero les quiero decir chicos realmente deben de saber de que yo trato de traer todo organizado y tratar de pues traer todo tipo de contenido también chicos variar el canal y que no siempre sea lo mismo por eso es de que les quiero pedir chicos de que tengan un poco de comprensión y ternura a ti si no, realmente chicos solamente yo necesito chicos saber de que les gusta la serie que la apoyen en todos los episodios no solamente en esto y ya saben chicos que subimos videos todos los días para que estén al tanto del canal y pues nada ok, vamos a darle por aca ok, y pues vamos a, vamos a ver que tal en si osea mmmm, este rio no se para donde lleva no se si les gustaría chicos que exploramos WTF, hay un hoyo super extraño ok, vamos a ir a ver este hoyo este hoyo y pum ok, what, aquí hay una, una mini cueva a ver, vamos a entrar a la cueva si se alarga mas pues despues la venimos a explorar la verdad pero bueno, parece que ser parece ser de que esta cueva ya va mas asi que, ye ye compañero oh si, esta cueva esta super grande ok, vamos a regresarnos chicos esta super grande compañeros pero bueno, vamos a ver por aca ok, subimos esta parte subimos por aca, subimos por aca, ok chicos ya estamos arriba, ahora lo que vamos a hacer chicos ahorita tengo pensado, es ir a explorar las zonas que no hemos conocido de esta de estas zonas cercas de este, de este mago, también mucha gente me decía andro y largate de esta, de esa zona para ver que pasa es lo que quería hacer chicos también no se si les gustaría incluso creo que voy a hacer una votación en twitter chicos pero para el siguiente episodio a lo mejor donde yo pongo un tweet y hacemos una encuesta y ustedes le dan like a la cosa que ustedes quieren que hagamos y pues eso hacemos, no se osea, seguir explorando, hacer trampas o cosas así, voy a poner diferentes opciones igual, ahorita pueden aprovechar chicos para poner las opciones que les gustaría que hiciéramos por ejemplo, una opción irnos de la aldea segunda opción hacer trampas y seguir en la aldea o cosas así osea, como les digo eso lo voy a pensar para el siguiente episodio y vamos a tratar de hacer una encuesta para que ustedes voten y podemos así elegir una opción democráticamente se puede decir osea, que todos voten y que sea justo y necesario para todos ok también es que ya no me acuerdo ni siquiera lo que tenemos por acá oh, ya me acordé ya me acordé me estoy acordando chicos es como cuando cuando tienes osea, es como cuando encuentras un juguete de pequeño y cuando ya estas grande y recuerdas la época donde jugabas con ese juguete realmente osea, vas y andro y eres exagerado porque ya tiene tiene un poquito tres semanas que no juegas esto pero realmente tres semanas al grabar tanto al tener tantas cosas que hacer porque créanme mi vida se puede decir que no es sencilla tengo que hacer un montón de cosas al día y créanme que si es un poco complicado para mi recordar todo osea, la verdad es que es una tremenda locura si me acuerdo de que me han asustado bastantes cosas aquí han pasado cosas super extrañas pero realmente de ahí no, no se osea, tampoco voy a decir en el quinto episodio pasó esto y uuuh no, no se pero bueno chicos vamos a ver por acá realmente intentando con mucho valor porque es de día pero realmente si es de noche realmente si te cagas en estas horas y más por lo que ha pasado en esta serie chicos para la gente que no sepa y no conozca esta serie y la gente nueva chicos del canal pues básicamente los invito a ver los anteriores episodios ahí están en el canal pueden buscar así el nombre de la serie cazando a leak y ahí te van a aparecer un montón de episodios míos donde puedes ver incluso pones cazando a leak android fast y ya te salen todos ok bueno chicos es que hay un montón de terreno por descubrir para allá por pantano chicos muchos me habían dicho que exploramos para allá me gustaría explorarlo chicos pero como les digo lo quiero dejar para el siguiente episodio donde podamos votar porque realmente si llego a irme para allá y me muero yo quedo otra vez para el spawn de allá de lejos no se, osea la verdad es que no se que pueda pasar pero como les digo chicos si yo quiero explorar me voy a explorar así como estaba explorando antes chicos donde encontrábamos si zonas nuevas y cosas así no quiero quedarme se puede decir que estancada en la misma zona así que quiero cambiarle chicos pero no se osea ustedes díganme que que piensan de eso díganme que que podemos hacer y pues yo lo intento hacer así que pues nada chicos como les digo quiero hacerlo democráticamente o no se ir a explorar y regresar como les digo voy a hacer diferentes opciones que podemos tomar y ya checamos las opciones que podemos utilizar así que pues nada chicos que les puedo decir chicos gracias por gracias por el apoyo gracias por estar apoyando día a día en el canal y pues nada que vamos a darle como les digo chicos yo necesito apoyo 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 pollo polla no mentiras necesito apoyo chicos ahí en el canal así que chicos todos ya saben que subimos videos diarios videos bastante épicos así que pasen por el canal es un canal bastante épico no olviden suscribirse si es el caso que les gusta la serie chicos si no están suscritos al canal suscríbanse es gratis así que pues nada ok aquí no hay nada así que pues nada chicos voy a dejar aquí el episodio chicos como les digo si están viendo este video dejen su like para que siga la serie si no pues no y pues nada chicos como les digo gracias por el apoyo gracias por estar aquí les quiero comentar de que voy a hacer esas opciones para que ustedes puedan votar y todo eso y pues nada chicos yo me despido espero que les haya gustado y adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video hey tu no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition